y estamos vigilando nuestro radar Max Defender 8 porque en estos momentos no tenemos tanta actividad como la que tuvimos hace unas horas atrás podemos ver que hay algo de lluvias livianas más que nada pero la digamos la concentración más grande de tormentas en estos momentos moderadas se encuentra al este del estado de Florida sin embargo sabemos que hace unas horas atrás hubo bastante aguaceros especialmente en lo que es miren esto aquí vamos a volver a esa gráfica que les quiero mostrar en Apolo Beach durante tres horas llovió con una lluvia que parecía que estaba estancada y lograron acumular en Apolo Beach hasta casi nueve pulgadas de lluvia en cuanto a las lluvias que vamos a ver el día de mañana prepárese paraguas mañana tempranito por la mañana vamos a ver lluvias en nuestras zonas costales mientras usted se encuentre camino al trabajo y luego el miércoles va a cambiar el patrón del viento y eso va a hacer que tengamos lluvias por la tarde que se acercan a la costa y les voy a traer más detalles sobre eso más adelante adelante ¡Gracias!